recientemente se estrenó la película aniquilación en netflix y muchos de ustedes me pidieron que les explique el final curiosamente david ellison uno de los que financió la película en paramount se preocupó porque la película era demasiado intelectual y exigió cambios para atraer a más público o sea que nos quiso decir que somos unos ignorantes de felizmente el productor scott rudin apoyó al director garland en su deseo de no alterar la película eso sí la película sólo se estrenaría en cines de eeuu y china y el resto de infelices la podríamos ver a través de netflix si no vieron la película les comento que realmente no es complicada pero si tiene un final abierto que se puede interpretar de dos formas pero primero les explicaré un poco de la historia por si no la vieron algo misterioso cayó del espacio en un faro creando un extraño resplandor a su alrededor así que el suceso se hizo confidencial y durante tres años se enviaron 11 expediciones por tierra y por el problema surge porque nada regresa del resplandor y sus límites se van extendiendo cada vez más es entonces que kane el desaparecido esposo de lena y un soldado miembro de la expedición anterior aparece pero su estado de salud es grave y es transportado junto a su esposa a unas instalaciones secretas cerca de los límites del resplandor lena quien busca encontrar una posible cura para su esposo se une a una nueva expedición compuesta solo por mujeres científicas las cinco mujeres se dirigen a investigar en la zona x donde extrañas cosas empiezan a suceder si no viste la película esta oportunidad para ir a verla porque ahora sí hablaré con spoilers desde el comienzo de la película nos muestran que lena es la única sobreviviente de la última expedición y comienzan a interrogarla para saber qué sucedió dentro del resplandor lena nos va contando toda su travesía y que al llegar al faro descubrió que su esposo murió y en realidad quien regresó fue una copia de él también se formó una copia de lena a través de una gota de sangre que tocó la fuente de origen del resplandor es entonces que lena engaña a su copia y la mata con una bomba que también logra destruir la fuente de origen del resplandor ahora lo extraño y que requiere una explicación es porque al final lena tiene un resplandor en los ojos al igual que kane es entonces lena también una copia la respuesta parece sencilla sí porque al regresar a casa la copia de kane podemos ver un vaso a su lado que nos muestra que sólo el reflejo de kane se ve al revés lo que sucede de igual forma con lena cuando es interrogada pero lo más interesante aún es que al final de la película en el reencuentro de lena y la copia de kane lena le pregunta a kane si él es una copia a lo que kane responde creo que sí pero cuando él le pregunta lo mismo ella no responde como cuando le preguntas a tu novia si te ama maldita hubiera solucionado todo diciendo que sí y no tendría que hacer este vídeo pero me fe la copia de lena murió ok mi querido estúpidín esperaba que me hicieras esa pregunta primero que nada debes recordar que la persona que está contando la historia es la copia de lena entonces esperabas que dijera oh sí maté a lena y volví a casa pues no además lena era una maldita víbora mentirosa y manipuladora ya sé que esperan que diga como mi ex pero no mi ex era peor así que la copia de lena debe tener algo de eso y otro detalle que podemos observar es que lena no menciona que su esposo es una copia bueno si no están de acuerdo con que lena es una copia otra posible explicación es que el adn de lena simplemente haya cambiado recuerden que el resplandor destruye y lo construye todo de nuevo y en una conversación lena menciona que su adn ha cambiado y valquiria le responde que en realidad cambio el adn de todas así que ustedes pueden aferrarse a cualquiera de las dos explicaciones por otra parte el tatuaje de serpiente que aparece en la muñeca de lena no está allí antes de entrar al resplandor el tatuaje es un símbolo de una serpiente que se come a sí misma así es no es un 8 que se relaciona con el tema de autodestrucción de la película bueno eso por si les dio curiosidad qué significa lamentablemente la copia de lena también tiene el tatuaje así que no ayuda a descartar si lena es una copia o no gracias a todos por ver el vídeo quizás no aclaré sus dudas pero si les di dos explicaciones esa es la magia de un final abierto en realidad pueden interpretarlo de la manera que ustedes quieran así que déjenme en los comentarios si creen que lena en realidad es una copia o es la original no se olviden de seguirme en mis redes sociales si quieren participar en los sorteos memes y demás por último yo soy mefe y hasta la próxima